La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana calificó como un vil chantaje la veda que impusieron nuevamente las autoridades haitianas a 23 otra vez productos principales criollos que se comercializan en esta nación. Miguel de la Rosa amplía a continuación. Según el vicepresidente de FENACER, Ricardo Rosario, el bloqueo a los productos dominicanos es para que no se toque en el país la inversión que hace el Estado en las parturientas haitianas. La mejor manera de ellos chantajear para que esto se siga permitiendo es aplicando la veda a esos 23 productos que es imposible para la industria local transferirlo vía marítima, es muy costoso realmente. Plantean además que la República Dominicana debe explorar otros mercados para vender sus productos. Es un chantaje, no solamente de las autoridades, hay comerciantes haitianos que se prestan a esto. Cada vez que no entran los productos dominicanos, pues se abre un negocio para las importaciones haitianas. Porque no podemos depender de un solo mercado. Si Haití no quiere, por ejemplo, arroz, tenemos que buscar el mercado, ¿dónde colocar el arroz? Cuando le dan la gana, chantajean, bloquean la frontera y hay que hacer lo que ellos le dan la gana. Yo creo que no, yo creo que el gobierno tiene que ponerse los pantalones y dejar de no aceptar el chantaje de ese grupo de empresarios haitianos y el gobierno haitiano. Según Fenacer, las autoridades haitianas prohíben que el arroz, las harinas de maíz y de trigo, los caldos de pollos, el cemento, entre otros artículos, entren a su nación. Miguel de la Rosa, NCDN.